El Centro Regional de Atención Integral a Víctimas CRAF, en articulación con la Unidad de Víctimas del Magdalena Medio, llevaron a cabo la entrega de las cartas de indemnización por las familias del Distrito de Barranco Bermeja y el municipio de Yondó, con el objetivo de beneficiar a personas que fueron víctimas del conflicto armado para resarcir los derechos emocionales y materiales para el desarrollo productivo de proyectos de vida. Al respecto se pronunció el director del CRAF, Jessy Triana. Hoy iniciamos este 2021 con la entrega de indemnizaciones para 100 familias, tanto de nuestro distrito como del vecino municipio de Yondó. Desde el Centro Regional de Atención a Víctimas es una buena noticia poder entregar esas indemnizaciones que van a poder llegar a estos núcleos familiares que van a permitir que ellos puedan seguir construyendo un poco sus sueños a raíz de esos hechos que en algún momento sufrieron. La directora territorial para las víctimas del Mandarena Medio, Amparo Chicue, dio a conocer que se entregaron 100 cartas entre el municipio de Yondó y Barranco Bermeja, con más de 700 millones de pesos para las víctimas del conflicto armado. Siendo la primera entrega de cartas masiva, corresponde a 100 cartas que entre el municipio de Yondó y Barranco Bermeja. Como ustedes bien saben, esto es un centro regional y pues la atención es regional. Son 100 cartas, corresponden a un valor de 786 millones de pesos, 100 víctimas, 83 de Barranco Bermeja y las otras de personas del municipio de Yondó. Al respeto, una víctima del conflicto armado se refirió frente a esta entrega y agradeció a las entidades por el beneficio retribuido. Es algo que de verdad para una persona como yo que ha pasado por tantas cosas, es una ayuda excelente. Pues tengo hijos, entonces me cae de maravilla, la verdad que sí. Se espera que con estas ayudas a través del gobierno, las personas puedan desarrollar proyectos que beneficien a futuro la productividad y empleabilidad de estas personas que fueron perjudicados por el conflicto armado.